Con todo el gusto del mundo Me están grabando, me siento vigilado ¡Vámonos pa' Caño Leiva! Los corridos clásicos para ustedes Los pistoleos Que vieja por cubieros Ahora se partió en la calle Que en el rancho cadero Cuando llegaron al rancho Con todos los conocidos 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 Cuando pasan los paleros Que en el rancho cadero Con todos los conocidos Que en el rancho caballero Que en el rancho cadero Que en el rancho cadero El duperon está en la bolsa, el día cayó Pero nunca se llegaron a estar huyendo el señor Por la espalda de mi muerte, por pura metralladora El ciudadano acá arriba, el camión por la querida Si no has sido jugador, es tu lejita en la vida El día de la historia, el día de la corazón El día de la carrera Vamos, 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 ahí se va viendo un poquito más por aquí.